El gobernador de Santander visitó Barranca Bermenja y en compañía del alcalde de la ciudad se oficializó la estrategia de acción unificada y seguridad multidimensional del departamento. Puntarle a un nuevo modelo de seguridad y le hacemos el diagnóstico a los problemas de seguridad desde el punto de vista de un concepto de seguridad multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que la seguridad no es sólo militar y policial sino que también es educación, es salud, es trabajo. Por eso cuando ustedes miran el plan de desarrollo departamental de 8.5 billones que tenemos para el cuatrenio, 7.1 van destinados a la seguridad pero desde el concepto de seguridad multidimensional. Es decir, escuelas, colegios, salud, trabajo y lógicamente también apoyo a la fuerza pública. En esta visita el alcalde reiteró al mandatario departamental la necesidad de apoyo para que Barranca Bermenja cuente con un centro de comando, control, comunicaciones y cómputo. El cual permita con tecnología y personal estratégico dar una respuesta inmediata para atender emergencias y brindar seguridad a la ciudadanía. Necesitamos la ayuda del departamento. Hoy la seguridad de Barranca Bermenja es una prioridad. Es una de las cosas que más adolece a todos los ciudadanos. La semana pasada estuvimos en Bogotá conociendo el C4 de Bogotá. Impresionante. La tecnología, la inmediatez con la que están articulados y respondiendo a cada situación. Imagínense, reciben 40 mil llamadas diarias en el C4 de Bogotá. Y aquí a veces uno llama y es difícil que den respuesta. Entonces queremos que ese C4 gobernador tenga primero el centro de comunicaciones, que es donde se recepcionan todas las llamadas y se hace un filtro y se direccionan hacia dónde debe ir. Así que la gente tenga una línea de emergencia que le den respuesta. Aquellos casos que requieran ser atendidos por bomberos, se van a bomberos. Aquellos casos que requieran ser atendidos por la policía, van a la policía. Aquellos casos que requieran ser atendidos por tránsito, van a tránsito. Aquellos casos que requieran acompañamiento de la Secretaría de la Mujer con todo este tema de la violencia contra la mujer, también van a tener ahí una línea de atención directa con la Secretaría de la Mujer, pero que todo esté consolidándose en una sola estrategia de comunicación. Ante esta solicitud, el gobernador Juvenal Díaz aseguró que se adquirirá el compromiso para garantizar seguridad en el territorio del puerto petrolero. El alcalde nos pide el concurso para la construcción del C4. Es extraño que una ciudad tan moderna como es Barranca Bermeja, que ha tenido recursos, no tenga un centro de comando, control, comunicaciones y cibernética, que es lo que significa C4. Por eso le ofrezco desde ya mi concurso alcalde para que se organice los estudios y diseños de un C4 a la altura de Barranca Bermeja. Podríamos enviar a Medellín de acá, es fácil, un delegado de la alcaldía, de la Secretaría de Seguridad o del Interior, para que vaya y mire cómo funciona ese centro o ese C4 en Medellín. De esta manera, desde Barranca Bermeja se espera que con el apoyo del Departamento y la Nación y con estas estrategias a implementar, la seguridad en el territorio mejore considerablemente.